Bueno, el día de hoy les traigo un tema súper interesante que tanto a hombres como a mujeres les puede llegar a interesar. Como ya lo vieron en el título del video, es sobre la vasectomía. Y para eso les traigo a la persona indicada para hablar sobre ese tema, ya que ya se la realizó, entonces nos puede dar toda su experiencia e historia. Y él es mi esposo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, él nos va a hablar sobre la vasectomía, cuál fue el proceso, cómo se sintió, si duele, no duele. Antes de comenzar, le quiero hacer unas preguntas que mucha gente tiene dudas. La primera vasectomía. La primera pregunta es sobre cuál fue la vasectomía que te realizaste. Fue una vasectomía que le llaman, que es sin bisturí. Y realmente, cuando uno está en quirófano, es lo que menos piensa, o lo que menos se le ocurre estar viendo qué es lo que, cómo lo están haciendo. Pero, se supone que no usan el bisturí. Muy bien. La segunda pregunta que tengo yo es, ¿dónde te realizaste la cirugía? Fue en un hospital público de acá, de México, entonces, realmente, en costo-beneficio, pues, tenemos el beneficio y el costo, pues, es también mucho más económico que ir a un privado. En un privado, pues, si sale algo representativo y el resultado es el mismo. Exactamente. Entonces, él se realizó la vasectomía en un hospital público, que ya saben cuáles son los hospitales públicos aquí en México. Bueno, realmente fue la clínica, ¿verdad? Fue una clínica. Fue una clínica la que nos toca, la que le tocaba a él, la que le toca. Y, entonces, ya quedó claro, fue vasectomía sin bisturí, fue en lo público, y, ¿duele? Pues, no duele. Hay personas conocidas, de hecho, que después de la cirugía me cuestionaron porque ellos tenían la duda de que si dolía, qué es lo que seguía, si podía caminar incluso porque yo subía y bajaba escaleras. Que si no me dolía, le digo, no, no, o sea, ¿quién es compañero? No, no duele. O sea, realmente es como cuando a uno se estira el mismo cabello, ¿verdad? Nada más siente, siente que se estira, pero no es un dolor que vaya a hacer esa, esa impresión o esa, ¿cómo se le dice? Esa. ¿Sensación? Esa sensación. No es un dolor, es un, es un, ¿cómo se? Es, no, no sé cómo explicarlo, pero realmente no es un dolor, es, es una, es una reacción del cuerpo que. Como que raro. Raro, exactamente, es algo, pues, como un pequeño piquete, pero sin dolor, eso sí, aclaro, sin dolor, no sé por qué la gente, compañeros, especialmente hombres, son los que traen en mente y tienen ese terror de que les va a doler y casi, casi se les va a caer, ¿verdad? O sea, no sé, la cosa. Entonces, no, no es así, claro que no. Bueno, entonces, para comenzar la historia de cómo fue el proceso desde que se inscribió hasta que se lo realizaron y después de, vamos a empezar sobre cómo fue que se inscribió. Para empezar, yo lo inscribí. Bueno, sí fue ella. Entonces, ya teníamos el plan de la vasectomía porque, como lo comenté en un video anterior, yo ya me había puesto el DIU, pero me causó alergia, ya saben todo lo que les expliqué en ese video, entonces, el DIU, o sea, no se podía volver a poner. ¿Hormonas? O sea, anticonceptivas, no, porque las hormonas, el cáncer, todo eso, pues no. Pero yo creo que estuvo bien que te hayas adelantado porque si me lo hubieran dejado a mí, yo no lo hubiera hecho a corto plazo, yo por mí lo hubiera dejado, no sé. Después. Mucho después, la verdad, no era mi prioridad, pero ahorita que ya lo tenemos, ya es un hecho, créanme que es lo mejor, es el mejor método que pueda haber, ¿verdad? Nosotros tenemos dos hijos, entonces, en el segundo ya decidimos que ya más, ya no se podía, tanto económicamente, emocionalmente, y no, o sea, ya más, ya no, o sea, ya no se puede, o sea, nosotros no podíamos ya. Ya no era, sí se podía más, sin embargo, como que ya estábamos, ahora sí que. Desesperados, o sea. No, no nos esperados, más bien, completos, no, así nos vimos, así tenemos, teníamos en mente nuestra, nuestra familia, entonces. Entonces. De ambos lados, de su lado y de mi lado estábamos. Estábamos ya de acuerdo con nosotros. Entonces, pues se decidió, el método de la vasectomía, pues pensamos que fue el mejor, porque, pues es el menos, se podría decir invasivo, porque, pues es una operación que lleva anestesia local, nos, nos lo internan. El tiempo también es muy rápido. El tiempo es rápido. A las ocho, yo llegué, yo llegué, bueno, más bien llegamos temprano, porque, pues es un seguro, es un hospital público, entonces queríamos ganarle tiempo. Llegamos y, realmente, si hubiera sido uno, o sea, si hubiera sido nada más yo el que pasa al quirófano, o al cubículo, no sé cómo le llamen, yo creo que a lo mucho en una hora. No, menos, yo creo. Una hora, eh, desde que salimos de la casa, al regreso nos hubiéramos llevado una hora. Entonces, sí es muy práctico, porque en el caso de una mujer, pues lleva más. Que es casi como una cesárea dice, o sea, que tienen que abrir esa anestesia, que es la epidural, algo así, la raque, no sé, la verdad yo no sé de esos temas. No sabemos de esos temas, entonces. Entonces, explicamos lo que sabemos. Bueno, entonces, les digo, ya tuvimos el segundo hijo y ya dijimos, no, pues ya es momento, ¿verdad? Eh, ajá, ¿qué edad tenías como te la realizaste? Tenía alrededor de, si mal no recuerdo, tenía como 27 años. Fue en el 2019. Bueno, entonces, como les dije, vamos a empezar. Les digo, yo lo inscribí ya después de que decidimos que ese era el método correcto. ¿Cómo fue? El bebé, en ese entonces, pues necesitaba las vacunas, que fue el diciembre, le tocaban. Entonces, pues dije, pues de aquí soy, ¿verdad? Creo que fue diciembre o enero. Sí, fue diciembre. Y dije, pues voy a preguntar de una vez en la clínica, a ver cómo es eso de la, de, entonces, cómo se inscribe, qué necesitas, o si es un proceso muy largo, ¿verdad? Entonces, fui a Planificación Familiar y en Planificación Familiar, ahí en el cubículo, en el cuarto donde te sacan el diú, te lo ponen, te dan pastillas, todo eso, me mandaron a otro escritorio, que era especialmente para vasectomía. Fui yo y yo le pregunté a la enfermera que, que qué se necesitaba, ¿verdad? Para inscribirlo a él, que si él tenía que ir con ella y dar sus datos y todo eso, o qué, ¿verdad? ¿Cómo era? Y me dijo, no, de hecho fue muy fácil, me dijo, nada más, si ya están decididos, yo lo anoto, nada más dame el nombre de él y, ¿qué más? De hecho, en ocasiones hay campañas también. Sí, hay campañas, sí, creo que noviembre, no recuerdo cuál es el mes. Pero bueno, entonces le di el teléfono de él, le di su nombre completo y ahí en esa clínica hacen, o hacían, no sé, si ahorita todavía lo hacen así, cada sábado la vasectomía, ¿verdad? A ciertas personas, o sea, al cupo nada más, como de cinco o seis personas por sábado. Entonces, esa vez me dijo que la fecha que tenía disponible era hasta marzo, o sea, como tres meses, y dijimos, bueno, pero pues estaba bien. Pero me comentó que si yo quería, o sea, bueno, si él quería hacérsela ya ese mismo sábado, lo podía poner si alguien llegaba a suspender. Porque a veces dice que no se presentaba a las personas, entonces hablaba a los que querían hacérsela ya, y podía ir él. Y yo le dije, bueno, está bien, como quiera, anótalo para la fecha de marzo, y si es, ajá. Fecha más próxima. La próxima, sí. Y si él se decidía, él iba a hablar a ella. Y me dijo, bueno, está bien. Entonces ya había quedado la fecha, me dijo, igual como quiera, días antes de la fecha que tienes programada, si no te decides para este sábado, nosotros le vamos a hablar para confirmar. Y, bueno, entonces yo le pregunté los requisitos a la enfermera para ese día, pues, llevarlos, ¿verdad? Que igual me dijo, no, ese día te vamos a recordar. Pero bueno, me dijo, ¿lo indispensable es la cartilla? Sí. ¿De él? ¿Hay uno? ¿Y qué más? ¿Boxers, no? Ah, sí, deben de llevar ropa holgada, porque sí, es medio incómodo cuando salen. Dijeron que esos eran los requisitos que él tenía que presentar ese día. Entonces, ahí el primer paso de cuando lo inscribí, o sea, no hubo complicaciones ni nada, no le preguntaron la edad, no le preguntaron si ya tenía hijos, que por qué, nada. O sea, si él quería, se la podía hacer, o sea, ya. O sea, entonces, pues, ya, pasaron los meses, obviamente él no se decidió a hacerse ese sábado, por miedo, ¿verdad? Y, obviamente, pues, no, o sea, mejor, la fecha es que ya estaba, precaución. Entonces, se llegó el día, pero no le hablaron a él días antes. No, me hablaron... Para confirmar. Me hablaron nada más para decirme que tenían tal día, ¿sí? Y me dijeron en la llamada, te vamos a hablar para confirmar. No, pues, nada más ahí quedó la llamada. Fue la primera llamada para confirmar, ya no. Entonces, no, no le hablaron ya después para, como que días antes decir de que, ah, ya te tocaste sábado, bla, bla. Yo no. Entonces, sí teníamos, bueno, yo tenía la duda en que, en ir, no ir, ¿qué hacer? Porque ya ven que a veces te tratan un poco mal cuando vas, entonces decíamos, ¿qué tal si? Y te dicen, ay, no, se canceló. Y no regresan. Y no regresan, y ni la vuelta, y todo. Ni la despertada. Ni la despertada, porque eso sí, iba a ser a las 8 de la mañana, tenemos que estar a las 8 de la mañana ahí. O sea, bueno, a las 8 empezaba, teníamos que estar antes. Entonces, ya saben ahí, en lo público, cómo es. Tienes que estar una hora antes, literal. Pero no nos fuimos una hora antes, nos fuimos media hora antes. O sea, llegamos una media hora antes. Sí. Entonces, se llegó el día, como quiera fuimos, con la cartilla, que era lo indispensable, ¿verdad? Entonces, llegamos, y ahí en recepción, porque entramos por urgencias, como es sábado, no, está abierta la clínica, está abierto todo lo que es urgencias. Pues ahí en recepción, luego llegando, ahí sí nos trataron un poco mal. Pues es que era. Un poco grosera, la enfermera. Pues es que era sábado, era sábado, sábado. Temprano. Sí, entonces no tenía ganas, ¿verdad? Bueno, no lo deben de hacer, ¿verdad? Eso sí. Pero. Pero, a dar de cuenta, es que sí, llegamos y nos pidieron papelería. Papelería que no le habían pedido a él. Ah, sí. Que era copia de la cartilla. Copia de la credencial del lector. Sí, de la credencial. Y qué más, y creo que ya nada más, ¿verdad? Sí, pero pues un sábado a las siete de la mañana, siete y media de la mañana, no, no lo tenemos. No, no lo teníamos. A la mano, ¿no? Pues ahí vamos a salir fuera de la clínica, andar corriendo, ver una farmacia que estuviera abierta, que sacaron copias. Ay, no. Sí, sí fue un caos, porque andábamos bien apurados. Como ya era casi la hora, dijimos, vamos a regresar y acomodando la persona de ahí, secretaria, enfermera, no sé qué era. No, nos va a decir, no, ya entraron. Pero no, si llegamos al tiempo, lo entregamos y ya por fin, a las ocho, ocho, diez más o menos, empezaron a hablar a las parejas. Había mucha gente, porque ahí es urgencia, entonces hay de todo, o sea, están todos, ahí está gente de parto, de todo, de todo, de todo. Entonces ya empezaron a hablar a las personas, no dijeron, o sea, eso sí no dijeron de qué. Otro requisito fue que tenían que ir acompañados, por ejemplo, en mi caso, tenía que ir, pues, el enfermito y un acompañante. El enfermito. Entonces tenía, no preguntaron cuando hablaron, cuando llamaron así, no dijeron de que, ay, los que se van a tener la vasectomía, por favor no se hacen, no. Sí, fue muy todo en silencio, verdad, nada más empezaron. Fulanito tal, fulanita tal, fulanito, fulanita no, fulanito, 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 hagan fila aquí. Y las esposas o la gente, la persona que los acompañe aquí, o sea, a fuerza, sí, uno de los requisitos es ir acompañado de alguien. Sí. Porque entras. Entonces ya, por fin entramos, que de hecho él fue, creo que último o penúltimo, no recuerdan que llamaban, como de seis personas. Pues yo creo que si no fui el último, no, creo que sí fue el último. Sí, fue el último. Bueno, ya nos entraron ahí, es una como sala ahí donde ponen a la gente que lleva como, es una sala que como que ya no usan de urgencias, pero hay camillas y están las cortinas y ya hay varias camas y asientos también como para esperar. Entonces ahí todos estábamos ahí, que todos se le quedaban viendo a él raro porque como era el más joven, decían como que, ¿por qué? Sí, la mayoría ya era, me tocó un señor ya casi, se veía grande ya casi con canas. Bueno, no quiere decir que... Sí. No, pero se veía como de unos cincuenta. Sí. Entonces, pues ya, pues total, entramos y... ¿qué más? Fue ahí, ya cuando entramos, que le dieron bata, a todos le dieron bata, el gorrito y todo, que se cambiaron, cada quien agarraron un cubículo y ahí se cambiaron. Y ya se cambiaron y fueron hablando a cada paciente uno por uno, cada uno se tardaba como ¿cuánto? El tiempo que yo recuerdo fue más o menos de treinta, de hecho creo que sí, de treinta a cuarenta minutos por cada persona. Y sí, realmente es rápido, al momento de la operación, o sea, es muy muy rápido, la verdad, nada más, ya cuando uno está adentro, sentado en la camilla y con el doctor y el ayudante o la enfermera o el enfermero, no sé, lo que sea, es muy rápido. De hecho, uno lo acuestan y ahora es que le levantan, entonces ya empiezan ahí a jalonear. Jalonear al enfermito. Sí, jalonear al enfermito, yo nada más sentí como tipo pellizco pero sin dolor, después ya hubo un punto donde... Ah, una pregunta, por ejemplo, ya que estabas ahí, antes de que ya te hablaron, ¿verdad?, para entrar a que te operaran y todo, te preguntaron algo sobre ¿por qué te la quieres hacer? O ¿cuántos años tienes? O ¿por qué? No, no me preguntaron nada. O sea, ¿hubo trabas? No, pero si mal no recuerdo sí me hicieron firmar una hojita, eso sí, estando ahí antes de que ellos me hicieran la operación. Nada más de que se iba a hacer la vasectomía, ¿verdad? Sí. Pero no le preguntaron de qué edad tienes porque si estaba muy joven, ¿verdad? Bueno, estás. Entonces fue que fue hace poquito. Pero no le preguntaron, ¿tienes hijos? O ¿por qué? O ¿no te la vamos a hacer? No, pues ellos nada más a lo que van. A lo que vamos a hacer. Tú quieres hacértela, tú vas. Sí. Y te la hacen. Súper bien, digo, para los métodos anticonceptivos. Entonces, pues, total, ya se la hicieron. Saliste mareado. Salí. No encontrabas por dónde salir. De hecho, cuando ya... Te jalan mucho. Siente uno que lo estiran como tipo pellizco, que le están estirando, por ejemplo, un dedo, pero, no sé qué, creo que pone la anestesia. Sí, lo cambio. Sí, bueno, pone... Ahí, ahí. Bueno, cuando pone la anestesia, yo fui de los que les puso anestesia y sintió como quiera. No sé, al cabo de unos minutos volví a sentir un dolor, pero no dolor, sentí como cuando se pica uno con una astilla. Así sentí y le dije al doctor, oye, ¿qué estoy sintiendo, doctor? Y me volvió a hacer como un pellizquito. Después de ahí ya no... Y lo dices que veías todo, ¿no? En la lámpara, en la luz. Pues aún no está acostado, está el doctor y tienen ellos con que los alumren, tienen una lámpara, pero en la lámpara se refleja, se reflejaba lo que ellos estaban haciendo. Entonces, alcanzaba a ver un poco, pero, no, yo soy miedoso en ese aspecto, entonces dije, no, no, mejor empecé a pensar en otras cosas. Porque, pues, él ya se hizo la circuncisión también ya de grande, entonces... Bueno, eso sí, es otro cuento. Pero esa duele más, ¿verdad? No, esa sí duele. Si tienen dudas de una circuncisión en grande, le pueden preguntar y hacemos otro video sobre la circuncisión y si duele, si duele esa. Mucho, ¿verdad? Pues para... bueno, no sé qué tanto en comparación... ¿De la vasectomía? Ah, sí, en comparación de la vasectomía, sí duele. Sí duele. Se la hicieron por fimosis. Fimosis. Pero si quieren más detalles, lo hacemos en otro video, ¿ok? Entonces, bueno, total, ya salió, yo me veo que estaba sentada esperándolo ahí mismo, en donde habíamos entrado al principio, y se veía pálido, 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 pálido. Es que aparte no había comido. Ah, es que para esa hora ya eran las tres. Y eso es muy puntual, entonces. O sea, cada paciente iban rápido, iban muy rápido, iban muy rápido, pero pues eran como seis, imagínense, media hora y aparte, cuarenta minutos, pero lo que no me imagino que también descansa o algo, cambian instrumentos, no sé, algo así. Entonces, pues ahí venían las tres de la tarde. Y ya lo dejaron salir con su receta, con una receta que no le recetaban con antibiótico, era puro paracetamol, nada más para el dolor. Y qué más, y salimos, ya, ¿verdad? Salimos. Él manejó, de regreso, porque yo no sé manejar muy bien. Entonces, él manejó, y pues nos tuvimos que parar rápido, porque ya estaba desmayando casi, casi, tuvimos que comprar algo ahí en el Oxxo. Es que también, o sea, una es el ayuno, y yo subí puntual para la comida, y aparte, no sé si me puso algo, anestesia o algo que me haya afectado, no creo, ¿verdad? No. Pero. Sí, yo digo que no. Bueno, y total, salimos y, ah, se nos olvidó, o sea, bueno, no fuimos por el paracetamol ahí en la clínica, porque fue un show, no sabíamos dónde cambiarlo, porque la clínica estaba cerrada, y ya, con tal de ya regresarnos, compramos en una farmacia el paracetamol, ¿verdad? Sí. Entonces, ya estando ahí en la casa, pues descansó, todo lo que resultó del día, que de hecho, como que se desmayó, se quiso desmayar. Ah, bueno, ya estando recostado, bueno, en reposo, que es lo que piden, mínimo, no sé, un día, no recuerdo bien, es muy poco. Repito el fin de semana. Sí, entonces, quieran o no, se hincha, ¿verdad? Sí, es, realmente se hincha, y pues uno está con los pies estirados, en la cama, y pues se ve ahí como si uno tuviera ahí, ahora sí, literal, calcetines, ¿verdad? Una bolita de calcetines, pero no, no son calcetines. Entonces, él, pues, al estarse tocando, ahí, o viéndose, no sé qué hizo. Me, me recuerdo que, que bajé, lo que, la pijama, creo que tenía pijama. Sí. Y me asumé, y me... No, pues estaba desmayando, literal. Sí, yo no aguanto ese tipo de cosas, entonces, no me acuerdo si te grité o qué. La niña me gritó, luego, luego, que mamá, mamá, mamá. Porque no podía ni... No, ya estaba más allá que para acá. Entonces, pues, sí, se desmayó, pero, pues, si sus esposos o novios o lo que sea, no son así de miedosos, pues, realmente no, no es la gran cosa. No, no es la gran cosa. No es la gran cosa. Bueno, esto digo yo porque no me lo hicieron. No, pero a comparación de una cesárea... Ah, bueno, sí. No, no hay que ver. Entonces, pues, ya al día siguiente, o ese mismo día en la noche, se bañó para cambiarse las gasas y todo. Que tuve que estarlo ahí acompañando, porque si él se ve ahí, pues, se desmayaba otra vez en el baño. Entonces, ya al día siguiente, fuimos hasta a comer, ¿verdad? Te paraste, caminó. Sí. Todo, sí le dolía un poco, ¿verdad? Ahí los... Sí, como... El merequetengue, ¿verdad? Ahí la cosa. Sí. Entonces, pues, pero todo bien, ¿verdad? Y ya el lunes fuiste a trabajar. Sí, realmente está... Es muy rápido. Pero sí tenías un poquito de dolorcito, un poquito. Sí. Incomodidad. Se siente como cuando uno tiene un moretón en, no sé, en cualquier lado y pasan dos, tres días y vuelve y... Se mantiene el dolor de un moretón, ¿verdad? Aunque ya no tenga el color, ¿sí? Es muy similar el dolor. Aunque ya no... Se mantiene leve, leve, pero... Y ya para la semana ya se te quitó. Sí, fue muy rápido. Ya para la semana se te quita el dolor. El efecto de la vasectomía no es luego, luego. No es de que hayas hecho la vasectomía y ya. Y ya, ya no... Ya no va a dejar a nadie embarazada. No, como quiera el mismo doctor nos dice ahí que abstenerse... Ah, bueno, de abstenerse como dos semanas, algo así. Sí. Una semana, no recuerdo. Sí. Y luego, pues tienes que esperarte tres meses. Digo, si haces ahí cosas, pues tienes que cuidarte porque sí puedes quedar embarazada. Ya después, él a los seis meses de que se la hizo, se hizo un... Un examen. Pues quiere decir que la... Que la operación está mal. Normalmente a los tres meses ya debe estar muy baja. Ya a los seis meses pues ya era mucho. Entonces, ya. Fuimos. Bueno, fue él. Se hizo ahí la prueba, todo, ¿verdad? Y resultó que no nos daban el resultado por internet porque se les hacía raro que una persona tan joven salía en cero. Sí. Entonces, tuviste que hablar. Sí, de hecho tuvimos que hablar como los exámenes, los resultados de los exámenes los suben al portal de... Bueno, ahí sí me lo hice el examen en un hospital privado. Un hospital privado. Entonces, ellos tienen su propia plataforma, suben los resultados y ahí entonces donde nosotros... Me dijeron ahí en el hospital, no, dentro de dos horas. Ah, bueno, no. Entonces, entramos al portal, checamos y no había nada. O sea, ya estaba como que ya se habían hecho. Sí. Pero no mostraba nada y se nos hizo raro. Entonces, hablamos. Bueno, total. Habló él, ¿verdad? Porque estaba raro que no aparecieran los resultados ahí. O sea, ya como que ya los habían hecho, pero no aparecía. No sé cómo explicarles eso. Pero, total, él habla por teléfono y te dicen que se les hace raro. O sea, que qué onda, ¿verdad? No recuerdo cómo nos dimos cuenta o cómo llegamos a esa conclusión de que a lo mejor no estaban muy confiados del resultado que habían obtenido ellos porque... Por la edad, ¿verdad? Entonces, como no estaban muy seguros, no los habían subido. Pero realmente, pues era... Nosotros ya sabemos qué había pasado. Por eso estábamos esperando con ansias esos resultados. Y pues, sí, hablaste, ¿verdad? Y les dijiste, no, es que los resultados son porque me hice la vasectomía. Exactamente, ya les dijimos que era una vasectomía. Y ya le dijeron a él por teléfono, no, sí, salen cero. Y ya luego, luego colgó y ya subimos los resultados bien. Pero sí, teniendo, es que decían, es que sí, se nos hacía raro que una persona tan joven estuviera en cero. Estábamos checando todavía bien y que no sé qué. Y pues no era eso, ¿verdad? Y pues, sí, esa fue toda la historia de la vasectomía, ¿verdad? Es todo, realmente, pues es muy... Y es un método, ¿es un método? Sí, es un método. Bueno, sí, es un método, se los recomendamos y... Preguntas. ¿Pierdes potencia? No, esas son mentiras. Cuando llegué recién a la semana, al lunes, eso hubo la operación, fue un sábado, al día del lunes ya estaba en el trabajo, me preguntaron. Me llenaron de preguntas, entonces, realmente son preguntas, son mentiras, no sé. Sí, no, la verdad, no. No son, no son verdad todas las ideas que traemos, porque yo también, antes de hacerme la operación, no preguntaba, comentaba con compañeros, no, es que vas a perder potencia y no, es cierto, no es cierto, nada de eso. Yo creo que es todo lo contrario. Porque ya uno, bueno, uno, como hombre, ya trae en mente que, pues, ya no trae esa espinita de... De que, ajá, y va a quedar embarazada, otro hijo. Exactamente. No, no, no. Entonces, es muy bien efectivo. Otra pregunta, ¿es reversible? Porque mucha gente cree que es reversible. Bueno, a mí me dijeron en el hospital, el mismo doctor que me hizo la operación, que ya no era reversible, pero, pues, muchos hombres tienen la mentalidad de que sí. Sí, de hecho, un compañero me decía que tenía que esperar, antes de tres años, sí se podía hacer la... Ah, bueno, sí, eso. La... otra vez unir las, no sé qué. Conductos. Ah, bueno, los conductos, que sí se podían unir. Sí. Pero, o sea, mientras más pasa el tiempo, sí. Ya no, más difícil. Ya no, la verdad, lo veo muy difícil. Pero sí, aquí en lo público sí le dijeron, o sea... Que no era reversible. Aquí vienes con la idea de que es, que no es reversible, o sea, que es definitivo, es un método definitivo. Entonces, pues, sí. Eh, ¿qué otra pregunta? Creo que ya ves todo. No sé si tengan ustedes dudas sobre, sobre esta experiencia, esta historia de la vasectomía, que no duele. No duele. No pierdes potencia. Bueno, duele poquito. No, pero no es nada, es un pellizco. Si, si quieren verlo, sí. Duele, es un pellizco. Ándale, sí. Es un pellizco, porque ni, ni un pisotón, no sé, es un pellizco. Entonces, pues, sí. Conclusión. No duele. Es rápido. Muy rápido. Anestesia local. No ocupas antibiótico. ¿Qué más? No pierdes potencia. Y si es una campaña de hospital público, mejor. Porque en lo privado te sale como más de ocho mil. Más de ocho mil. Y si estuvimos checando, tú eres más de ocho mil. Y tienes la oportunidad, pues, es buena opción. O sea, todo salió muy bien. Sí. Y la verdad, los doctores que están en lo público, la verdad, sí son muy buenos. Sí, porque... Son muy buenos. Así, en ese día, en ese ratito, en menos de cinco horas, despacharon a cinco o seis hombres. Entonces, tienen demasiada práctica. Sí, porque va rápido. Todo rápido. O sea, se dedican a eso, ¿verdad? A atender gente muy rápido. Entonces, pues, ese es el video. ¿Tienen algo más que decir? No, pues, sí. Es un método que, la verdad... Que deberían de tomar en cuenta. Deberían de considerarlo. Sí. Que es muy bueno. Más para la mujer. Sí, viéndolo por ese lado, pues, en el caso de una mujer, pues, sí, es todo un... Una odisea. Todo es un show. Entonces, sí es más recomendable en todo, ¿verdad? En tiempo, en costo, en recuperación, todo. Sí, mejor, tenemos por este método. Entonces, si tienen más dudas sobre este tema, ¿verdad? Pueden hacer las preguntas y podemos hacer otro video. Y si no, y si quieren saber sobre la circuncisión por fimosis, también le pueden preguntar a él. Y hacemos otro video. Y pues, ya es todo, ¿verdad? Sí. Entonces, a la próxima, nos vemos, o nos vemos a la próxima. Es todo. Adiós.